Ya conversaremos con más periodistas que hoy día... Don Franci, don Franci, sí... ¡Hola, Don Franci! ¡Esta es de sorpresa! Esta es de sorpresa, la verdad. Oye, oye, don Franci, pero cómo... Perdón, buenas noches, disculpen, interrumpan, pero yo tengo un problema con el caballero acá, porque... ¿Cómo son los 25 años y yo de a dónde... Ah, que estoy ahí esperando, o sea, estaba mirando la torta y yo de a canga? Hace como 10 años que no hacemos nada Sí, pues 10 años, pero yo quiero hacer una rutinita Para ganarme un billetito, que sea Si ando más pelado que una conversación de colla Con don Julito Martínez Con todo respeto Deíamos hacer algo nuevo entonces ¿Se acuerda usted de las cosas antiguas que hacíamos? Claro, yo me acuerdo de la primera rutina que hicimos ¿Cuál era esa? Era la del conchabajo, ¿se acuerda? Que imitábamos unos argentinos los dos ¿Cómo no se acordar? Cuando usted todavía usaba las chuletas, ¿se acuerda? Sí Oye, se acerde don Francis Démosle un aplauso, ayuden ustedes también Eh, eh, eh Mandolain, claro A ver, a ver Espérese un segundito Bueno, es que Mandolain tenía en ese tiempo En primer lugar usted tenía como unos 25 o 35 kilos menos Eh, no, 35 no No, 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 no es para tanto Tenía además 45 kilos menos La mitad de lo que soy ahora, don Francis Y fue al revés Y en realidad me acuerdo que salí Claro, fue al revés Porque usted pesaba como 100 kilos, don Francis Claro ¿Se acuerda que este, 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 no, no voy a decir nada ahora Un caballero de Miami, tal vez me sale un bolito en Miami y no puedo hacer nada Me acuerdo que... Ahí podría empezar, ven, usted, ah Y le ponga el contrabajo aquí ¿A dónde, don Francis? Aquí ¿A dónde? ¿Se acuerda que cuando nosotros empezábamos yo recitaba? Claro, pero yo me ponía al lado de acá Siempre, usted tiene el palito en el anillo Sí, es igual El único hombre que... Bueno Eh, ¿sabes? Eh, lo que pasa es lo siguiente, don Francis Que yo me ponía siempre al lado derecho suyo, ¿sabes? Yo le quiero decir una cosa a usted A los que están aquí, a los que están en la casa Esto es totalmente improvisado Hace más de 10 años que no vemos esta cosa Yo me acuerdo más o menos lo siguiente Yo partí y decía Eh, vamos a hacer unas rimas, digamos, como... Eso Como, como es en los tangos argentinos Entonces yo decía Calle del pecado Calle de dolor Calle de miseria Calle ese mejor Esa era la papa, ¿eh? Eso Ahí se reían Ahí se... Pero ese era, ¿quién creía? Después yo salía y decía Qué linda es mi catedral con sus torres derechistas ¿Quién comerá las ovejas que van dejando bolitas? Eso Claro Teníamos otra muy buena que la repetí hace poco en la tele La arreglé yo un poco Una que decía Ah, una hacía a usted una rima del mar, me acuerdo que era Ah, no, pero aquí no la puedo hacer ¿Por qué no? Porque la hacen No Eso no existe aquí, hombre We got problems, Francis Ok Es lo que dice eso Ah, 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 hágalo, hágalo Para que crea que yo estoy en la papa Pues es tal de amigos míos que me prepare Ahí estaría de recar Mira, una que decía A la mar se va metiendo un caballero de a poco Y el agua le va llegando un... Ahí lo tapaba yo Ahí lo tapaba yo ¿Sí? Y yo decía a la rodilla Entonces yo le decía, pero eso no rima Sí, espérate que se meta más adentro Entonces yo después cantaba Tenía la misma voz excelente que tengo ahora y decía Me olía como argentino, ¿eh? ¿Cantaba engolado, Francis? ¿Cantaba engolado? Hoy tenés... Ah, esa papa, ¿eh? El mate lleno de infelices ilusiones Enroquieron los atalios y los atalidos y el avión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y predican milongueras pretensiones Se está entrado adentro en el pobre corazón Óyeme, mulata mía, déjame que yo te diga por qué Y mañana cuando seas descolado Mueve el viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Se caía yo también, ¿eh? Todavía me voy a hacerlo Se caía Se pone parada yo en esa partida Y precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Es que no suena más Acordate de este amigo ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Fuerza! ¡Sí, comete! ¡Dale lo que pueda! Eh, eh, ¿sabe cómo le hacían a Carlito Gardel? Le decían el sorsal criollo ¿Y a usted cómo le dicen? La diuca campera ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuándo llegue el cobrador! ¡Oh, chaco! Es que, te voy a decir una cosa, Vandalín ¡Que la faciocía! ¡Oh, ya, ya! Yo le dije que a usted viniera Con el contrabajo Y no hablábamos ni ensayamos ni nada Yo quiero mostrarle a usted que lamentablemente hay una época en que trabajamos juntos y que no había video Claro, justo Pero mire todas las cosas que han pasado en estos años que había video Usted sabe lo que es el mar, don Frank Usted sabe por qué el mar es salado ¿Por qué el mar es salado, según usted? Porque los pescados se hacen pipi Eh, dígame, ¿qué siente? Siento tanto, tenés que molestarlo No, le hablo en serio, ¿qué tiene? Tengo unos terrenitos en el zurdo No, le pregunto en serio ¿Cuáles son sus síntomas? Eh, ¿cuáles son mis síntomas? Bueno, la verdad es que las cosas, don Frank, es que la tibia se me enfrió Se le enfrió la tibia El vaso se me quebró No, me digas Y el resto lo tengo chueco Y la presión la tengo tan baja, pero tan baja que al entrar al canal me la pisé como 4S, don Frank Y todo lo demás se le durmió Oiga, escúcheme la cosa, mandolino Con el peinado que viene Ah, es que vengo así, don Frank, porque me agarró el huracán, ¿me entiende? Oiga, y fue una cosa tremenda ¡Huracán! Me quedé sin pilas, sin velas, sin ni una cosa, un franque ¿Por qué me viene así a hablar despacito? Y con el sueldo que me paga y quiere que grite más fuerte todo el día ¡Ay, ya! Siempre pensando en el dinero, mandolino Ah, claro, ¿cómo no? ¿Cómo se paga aquí? ¡Religiosamente! Claro, hay que pedir la plata de rodillas No, nada, la plata de rodillas Esto no... ¿Cómo? Momentito, momentito Más bajo Yo sé que aunque tu boca me lo quiesca No, 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 no le escucho... Más alto Yo sé que aunque tu boca me lo quiesca No, mucho más alto que eso Yo sé que aunque tu boca me lo quiesca Yo sé que aunque tu boca me lo quiesca No, 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 no Está equivocado en ese sentido Hay muchas cosas que han ocurrido En estos 25 años Pero yo quiero contarles a ustedes, amigos telespectadores Y a los que están hoy día con nosotros Que hace aproximadamente 20 años Un individuo un día me llamó por teléfono Y me dijo, yo soy Armando Navarrete Y quiero trabajar en la televisión Yo le dije, venga inmediatamente a ver qué podamos hacer Un año después llegó Y empezamos a trabajar Sería muy injusto Y yo, Mandolino, lo he engañado a usted Y te he engañado a ti, Armando Porque sería muy injusto Cumplir 25 años Sin hacer un público reconocimiento A lo que ha significado A lo que ha significado Mandolino En Sábado Gigante Durante una década Y lo que ha significado Mandolino Para Don Francisco Mandolino fue Y Armando Navarrete Quienes le enseñaron A Mario Kreuzberger y a Don Francisco A hacer humor Le enseñaron los secretos del escenario Fue Armando El que me llevó por primera vez A presentarme Ante el público En una cosa humorística Con él recorrí Durante Diez años Casi Todo el país Y prácticamente Toda América Hemos sido amigos Por espacio De 20 años Y Mandolino Siempre Ha estado Y mientras Este programa exista Va a estar en Sábados Gigantes Pero nunca En estos 25 años Tuve la oportunidad De decir Que fue Armando Navarrete Quien me enseñó En el escenario Todo lo que Hoy día sé Quien me llevó Por diferentes lugares Para enseñarme Lo que es La risa Y el buen humor Y aunque somos Absolutamente Diferentes Porque dos individuos Más distintos Que nosotros No puede haber Sin embargo Hemos sido socios Durante muchos años Y yo quiero Hoy día Hacerte entrega De este Merecido Homenaje De nuestro programa Armando Navarrete Mandolino De parte De Sábados Gigantes Y muy especialmente De mi De nuestra cámara de oro Es el más grande De los estímulos Que tenemos El más grande De los estímulos Que hemos creado Hasta ahora Y como recuerdo Para aquellos Que son nuestros Telespectadores Antiguos Aquí tenemos Una canción Que fue la primera Que nos llevó al disco Y que dice así Muchachos ¡Gracias! 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 Mi más modesto y sentido homenaje a Armando por estos años muchas gracias fuerte aplauso para Armando Navarrete mandolino